Es el primer corazón que se imprime en 3D con tejido humano. El órgano apenas de 3 centímetros tiene que madurar. Palpita, pero aún no puede bombear sangre. Científicos de la Universidad Israelí de Tel Aviv han desarrollado este prototipo gracias a una biotinta especial. Han reprogramado tejidos del paciente en células madre de diferentes tipos para generar las contracciones. Por primera vez hemos impreso materiales y células del propio ser humano y hemos creado una geometría tan compleja como la de un corazón. Todos los corazones que se han impreso hasta ahora, por lo que sabemos, están hechos de materiales más sintéticos u otros materiales que no proceden del propio paciente. El siguiente paso es conseguir que esas células puedan comunicarse entre ellas. Abre el camino para los trasplantes del futuro. Cualquier órgano que se precise podría ser impreso y personalizado, sin listas de espera ni rechazos.